El hecho de que la Suprema Corte tome esta decisión no significa que tenga que realizarse el aborto. Es como un margen de ley para la actuación de las personas en sociedad, pero más allá de eso está la voz de su propia conciencia. Y esta conciencia que todos tenemos, ojalá fuera una conciencia bien formada, es la última norma de moralidad. Ahora bien, tengo entendido que esta legislación fue como un principio que tiene que tener acogida y comprobación en los diferentes estados. En algunos ya existe, en otros no. Entonces, me parece que esta situación no es, digamos, una situación que tenga que, en este momento, venir a polarizar a la sociedad. Vivimos tiempos muy difíciles donde es necesario encontrar los puntos, particularmente los que tenemos que unirnos para buscar el bien integral de nuestra sociedad. Sin embargo, repito, cada quien tiene que enfrentar desde su propia conciencia esta responsabilidad frente a la vida, sobre todo frente a la vida de los que aún no nacen y que tienen derecho a insistir. Porque no son un apéndice, un añadido de su madre, sino son seres humanos que requieren ya nuestros cuidados y tienen todos sus derechos, que no debemos negarles, pero al mismo tiempo que se piensa en la criatura concebida, hemos de pensar en la madre. Es muy importante pensar en la mujer embarazada. Y ciertamente, esto que es muy importante, la iglesia no pide que se castigue a la mujer que aborta. Eso no lo pide la iglesia, de ninguna manera. Al contrario, la iglesia está porque no se castigue a la mujer, sino que más bien se le ayude en su condición particular para enfrentar primero el momento del embarazo y cuando se dé el aborto, también para asistirle psicológicamente, espiritualmente, de manera que no sufra como tantas mujeres han sufrido consecuencias fatales en su propia persona por haber cometido el aborto.